Cada noche que te tengo ahí sufriendo que en esta relación Soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que nos ha torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no haya toque, sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoista Teneré puro